Hoy os voy a enseñar a plantar lechugas. La lechuga además de ser un alimento sano y natural tiene muchísimas propiedades, muchísimas propiedades muy buenas para nuestra salud. Este color que veis que tiene verde este color es debido al betacaroteno. El betacaroteno es un pigmento que es el que le da pues el color este verde brillante y el betacaroteno tiene muchas propiedades. Nos puede ayudar a relajarnos en personas que tienen ansiedad, nos ayuda contra insomnio, nos puede ayudar en enfermedades como la artritis reumatoide, como temas de asma, las personas que tienen asma así comen lechuga pues les puede relajar y por eso bueno pues quiero invitaros a todos vosotros a que plantéis lechugas, a que tengáis un pequeño huerto y al igual que hacemos nosotros pues podéis disfrutar de momentos muy agradables y además también de momentos de salud. La lechuga es una planta sencilla, es una buena planta para comenzar en la huerta. Comenzamos eliminando esta cosecha anterior que teníamos de acelgas. Como veis ya están granadas y ya vamos a sustituirla por este bancal de lechugas. Ahora hacemos una cava profunda. Nosotros utilizamos lo que se llama una técnica que es la técnica del bancal profundo en la cual hacemos una cava pues más o menos dos veces la profundidad de la azada. Con eso vamos a conseguir que el agua permanezca, que la tierra esté esponjosa y las raíces puedan buscar sus nutrientes pues más hacia el fondo, más hacia hacia el fondo de la tierra. Después con el rastrillo vamos alisando la tierra. Nosotros nos gusta que la tierra esté lisa, que esté bien para luego poder regarla, para poder limpiar las plantas competidoras que vayan saliendo. Y una vez que la tenemos ya preparada, tenemos el bancal, vamos a comenzar a plantar las lechugas. En este caso utilizamos estos plantones y vamos a plantarlos separados 20 centímetros entre ellos. Es una distancia suficiente. Si me gustaría deciros que a la lechuga no le gusta demasiado que incida directamente el sol en ella. Es mejor que esté en una zona un poco sombría porque si incide el sol demasiado va a tener tendencia a granar muy pronto y no vamos a poder hacer una buena cosecha. Por lo demás, pues muy sencillo. No abusar del agua, procurar mantener las regadas húmedas pero sin encharcar. Esperar y disfrutar. Sobre todo siempre es muy importante en la huerta disfrutar con lo que hacéis y disfrutar pues cuando coméis el producto que vosotros mismos habéis cultivado. Gracias. Gracias.